Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos aquí jugando de nuevo y vamos a ver si conseguimos hacer una partida medio curiosa en el día de hoy Vamos a intentar acercarnos un poquito más el micrófono Aunque bueno, creo que está una... Vamos a ver, lo voy a mover un poco, vamos a hacer una cosa Yo creo que si esto me lo dirijo así Por narices me tenéis que oír un poco más alto Y si no, pues lo he intentado Bueno, vamos a lo que vamos He cogido bloques y demás Vale, voy a juntar un momento las enderpearl porque esto me va a hacer falta para los portales Ahí está Me voy a ir sin arco, me voy a ir con arco o sin arco No sé si tengo flechas ahora que lo pienso, tengo 17 flechas Vale, tendremos que hacer para otro capítulo, pero bueno, eso no creo que sea problema Arco, ni siquiera me voy a encantar O sea, con lo que tengo, hacemos así Y algo es algo Bloques tengo, vale Pues yo creo que con esto podemos irnos a la aventura Venga, pues sí, qué leches, no vamos a la aventura Vamos a ver A ver dónde estaba Ah, calla, calla, calla Que al final estaba... Es verdad, es verdad Al final estaba en casa, tío Qué tonto soy, por favor Lo hice en casa, lo hice en casa Ja, 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 ja Vale, aquí Lo hicimos por aquí, por esta parte No recuerdo... Aquí Vale, pues entramos Perfecto Vamos a ver qué tal se nos da en el día de hoy Quiero explorar varias cosas, ahora no sé A ver, porque como estos cerdos atacan Se ha venido un pollo Adiós No, no llevo tu comida Ya que estamos... ¿Habrás aquí cocinado? No Ese ruido no me mola nada Vale, estoy seguro que en alguna ocasión voy a morir Pero... Me voy a tirar de momento aquí Porque ahora no he dicho que me pueda matar Vale Bien Vale, pues ahora vamos a subir Ahí está Venga, venga, venga Perfecto Perfecto Así Vamos a asegurarnos del shift Que aún no lo tengo claro Vale Tenemos una pechera que tiene Protección 3 A ver No, nos protege más esta en todo momento Vale, de aquí Puedo mirar de ir Al cerdito este Oh, hay arqueros Vale, uno menos Vale, hubiese sido interesante traer antorchas Quizá vamos a cambiar de objetivo solo por los arqueros Iría aquí Iría aquí Pero esto va a ser un... Un poco cebao Pero que leche Vamos ahí, venga Hay que ir con cuidado Vale Vamos a subir así Y diréis si luego En realidad tenéis razón Vale, esto viene bien para escapar Rápidamente Pero claro A cierta altura nos vamos a matar Sobre todo Vamos a comer Es que esto va a ser muerte asegurada A partir de aquí Vamos a hacer Como hay que hacerlo Venga Escalerita Y fiesta A ver si llegamos Que esa va a ser otra A ver Claro, me da miedo Porque ahí seguramente va a haber blaze A saco Mira, ya se han generado Cerditos ahí A ver Esto es Esto es oro A ver Tiene toda la pinta de ser un bloque de oro Ahora vamos a saberlo Venga Ah, vale Muy bien Este A ver Efectivamente es bloque de oro Aquí hay oro a saco Pero a saco, eh Y esto A mí me gusta mucho el oro La verdad Vamos para arriba Venga Ahí Bien Uy, madre mía Lo que me faltó para tirarme Madre mía Vamos Esto es un pelín complicado Porque más que nada Porque si me caigo Me he caído O sea, no tengo salvación Yo aquí no tengo dobles No tengo a nadie Que me haga TP Entonces Madre mía Lo que se está oyendo ahí Uf Me había parecido que ese señor A ver Vale O sea, estamos ya En la mierda Digamos Vamos a entrar Por la puerta grande Que sea lo que Dios quiera Venga Ole Que no hay nadie Ve aquí Flechas Madre mía Y brotes ¿Brotes nos va a venir bien? Vale Lo que tengo claro No voy a coger esto aún Porque Estoy oyendo aquí arriba Fijaros Si quiero Oivo Uf Vale Uno Vale Vale Pero estos no me interesa Vale, vale Uf Uf Vale, aquí me la estoy jugando un poco Vamos a tapar Vamos a hacer una cosa Vamos a coger las varas Nos vamos a casa Si llegamos vivos Claro Porque las varas Nos vienen muy bien Las varitas de Blaze Vale Perfecto 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 Y perfecto Vale Vamos a cogerlas todas Y ahora Vamos a ver si nos tiramos Nos vamos a casa Fuá 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 Ese bicho que hay ahí ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ah, es un zombie en un Vale Me pego un lagacillo Venga Bajamos Uf 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 Wither 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 Vale, lo he tirado Menos mal Vale Ahora tengo que rezar Para no morir Vale, vale, vale Vale, no he muerto Y ahora me da miedo esta gente Porque a veces me pegan A veces no Vale, de momento Parece que no me han pegado Pues me tiran ahora A ver, este parece que viene Como a las Vale Uf Vale, vale, vale Bien Vamos a dejar las varitas de Blaze Que es lo que más Uy, bo Se nos ha llenado la casa de De zombies De cerdo Uy, bo Hemos creado un portal A la otra conexión Una conexión al otro portal O como se diga Bueno, es igual Vamos a dejar Las quince Quince Fijaros, eh Son un montón Dejamos la pechera Dejamos los dos bloques de oro Tal Vale Y dejamos la mitad de esto Ahora que he visto las antorchas No sé si tengo carbón No tenemos carbón Sí tenemos carbón Vale Y madera Pero si no es madera Y hay carbón Vale Tengo una poquita No es gran cosa Pero tenemos para Ocho antorchas O más No sé cuántas son No, más 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 33 Vale Perfecto Vamos a dejar el carbón Aquí arriba Vale Vamos a pillar Más bloques Y a rezar Venga Vamos para arriba Vamos a comer Bien Igual me A ver, a ver Hay manzanas doradas Claro Es que Con los Oh Espera, espera, espera Espera, espera Roble Perfecto Perfecto Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner unas antorchitas Por aquí Y otra por aquí Digamos No, esa no me va a gustar Más que nada Porque si no Puedo subir Venga Bien 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 Vale Y esto ya Todo Por aquí Vale El oro Lo cogeré si acaso A la vuelta Porque si no Es un poco tontería Porque quizá me mate Vale Ahora viene Cuando la matan Ahí está Vamos a ver Vamos a poner Unas antorchas Vamos a ver Vamos a ver Esto es táctica pura y dura Si hacemos así En teoría No van a nacer más De los que hay Espera Tengo una idea Una idea acabamos Voy a dejar aquí Todo Menos la Menos la espada Y esto Me aseguro Que si muero Bueno Las antorchas Me ha llegado unas pocas Que si muero Al menos me No Claro Los bloques La mitad de los bloques también Mejor Así Y un Unas pocas patatas Que al menos Me quede todo eso Vamos a comer Y vamos a A por ellos Venga Bueno Espérate Estoy plegado Estoy plegado Pero a tope No, no, no Espera, espera que me salvo Me salvo Madre mía Venga, venga Vale, vale, vale Madre mía Que bueno soy Por favor Vale Se ha generado otro Wither Claro, esto nos viene muy bien No lo quiero fastidiar Básicamente Porque la experiencia Nos viene bien Y ya no la experiencia Es que necesitamos Tres cabezas de Wither Más que la experiencia Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a poner Unas escaleritas Que va a ser un poco Más inteligente Vamos a ver Vale Vale Así Ahí va Mira Aún tengo dos barras más de Blaze Y demás Vale, vale, va A ver Que estoy un poco en pano Eh, estoy Ahora me tiro yo solo Madre mía Los nervios Es que los Wither Son bastante fuertecillos Vale Madre mía Vale, vale Bien Se ha generado otro Que me interesa A ver No sé si tiene arco Madre mía Los nervios Tranquilo Vale Vale En principio Esto quizá Lo haga fuera de cámaras Porque si no Va a ser un poco Es que este lo va a tirar Si no Ah no Ahí se ha quedado Bueno Claro Es que esto debería dejarlo así Tal cual está Porque Tengo que venir a por A por las cabezas Ahora bien Me voy a llevar todo el oro Que pueda Vamos Vamos a arrasar con el oro Venga Oro a saco Aquí Uno de oro Venga Pillamos todo el oro Que podamos Perfecto Así Vale Venga Oro Oro Eh Se ha tirado Se está bajando un Wither Vale Nos ha dado cabeza No Nos ha dado nada Vale Bien Pues no nos dan nada Vamos a pillar más oro Ya veis tú El oro tenemos aquí A destajo Bien Bien Madre mía oro ¿Cuánto llevamos? 15 Tendríamos para 15 manzanas doradas En realidad Vale Va a pillar todo esto ya Y rezaremos Pues para no morir Lo que es en el camino Quitamos esta vara Vale Eh Mierda Vale Me he dado cuenta Bueno Iba a decir Si no me atacan Claro que me atacan A ver A ver A ver Vale Si Por aquí Bien Vale Bajamos por aquí Una caída Dos caídas Vale Poca cosa Y Y Me arriesgaría a ir allí De hecho voy a dejar la construcción hecha Claro me dan miedo los arqueros Porque es que esto puede ser Lo que voy a hacer Voy a ir pegado a este lado Venga Voy a dejar la construcción medio hecha Venga Venga Y que ahora tampoco llevo Bueno llevo oro Pero oro tengo mucho Entonces tampoco Hay mucho donde coger Quiero decir Tampoco la perdida sería demasiado grande Ahí Y quizá Por aquí Haríamos otro tope Vale Tenemos antorchas Que vamos a poner por aquí Para que veáis Super bien A ver Vale Esto Vamos a poner Antorchitas Así a voz de pronto Vale Vamos a ver Vamos a hacer las cosas con cabeza Porque si no No vamos a buscar La muerte asegurada Y no lo queremos ¿Verdad? No lo queremos Vale ¿Y aquí qué? Aquí hay más caída todavía Bueno de momento Nos vamos a limitar Ahí por aquí arriba Ahí va Ese bloque no quería Quería esto 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 Y este lo vamos a quitar Venga Vamos por aquí Vale Ahí veo He visto unos ojos Ah pues igual Eran unos ojos Yo juraría que eran Unos ojos Pero no Está visto que no Vamos a dar una vueltecita por aquí Vale aquí tenemos Slimes de estos Del inframundo No sé cómo se llamarán Vale Bueno pues aparentemente Igual me detiro ¿Qué? Vamos a tirarnos Que leches Hay tanta cautela Que no mola Mola ir un poco a lo loco ¿No? Vale Venga Por aquí Poca cosa Y si atravieso la pared Que yo soy Vale Vale No pues de momento Ni atravesando la pared Se ve nada Vamos a ver Pero lo que está claro Es que se oye algo Porque se oye No sé si será en este mismo Pero tiene que haber algo Esto no puede ser así de fácil Tiene que haber algo aquí Seguro Mira ahí hay un arquero A ver Vale Uy Va Esta hay que la tiro y todo Bien Venga Pero aquí tiene que haber algo A mí no me digas Que esto se acaba aquí No puede ser Vale Vamos a ver Voy a poner una antorcha Porque no me fío De lo que hay Bajo el suelo Tiene que haber algo seguro Yo no creo Que esto acabe Solo aquí Es que fijad Veis 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 Ya sabía yo Que Oibo Vale Oibo Madre mía Muchos 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 Vale 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 Otros me han venenado Vale Vale Vamos a tener cuidado Vamos a tener cuidado Que hoy es el día Se ve de los Wither estos Skeleton Wither Si no me equivoco Efectivamente No me he equivocado Vale Ahora hay que tener mucho cuidado Porque me pueden envenenar Otra vez me han envenenado Dios Pues a ver que ahora igual me cuesta la muerte Venga 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 Dos segundos No La muerte no Pero me quedo muy tocadito A ver si recuperamos rápido Vamos a esperar un poco A recuperar Voy a meter un antorchazo Ahí Ahí Y ahí A ver si les da miedo Algo La luz Yo que sé Vale Y voy a hacer otra cosa Voy a hacer un agujero por aquí Vale Pues por aquí Por la ventanilla Vale Igual si hago otro agujero por aquí Yo creo que por la ventanilla Igual no me pueden pegar ¿Eh? Y si esto Me lo guardo para mí A ver A ver A ver Espera 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 Vale Espera Espera Esto va a ser La reserva pitito Vale Esto Paz moi Me he pasado Me he pasado La verdad es que se me ha ido un poco la cabeza Vamos a ver Vamos a ver Que si no de aquí no salgo siquiera Esto es una tontería Lo que acabo de hacer aquí Tampoco pueden pasar por esta cosa tan pequeña Entonces Vamos a ver Venga Aquí Uy Es que fijaros Hay un ejército wither Espera Venga 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 Aquí son míos Aquí los tengo yo Dominante Vale Vale En este punto No tienen nada que hacer Uy Espera Vale Vale En este punto No hay problemas Los esqueletos A un quitter Vale Vamos a comer A ver A ver Vale Tiene que haber algún spawn por aquí Creo que si Creo que era este Madre mía Me revientan Me revientan Vamos a ver Si era En teoría era este Vale Hay más Ojo Ojo Vámonos a la recuta guardia Que nos quedan dos corazones Y no quiero morir Vamos muy bien en el episodio Vale Vale Aquí los tengo bien pillados Aquí no hay problema Ahora oigo un gust Vale Ahí arriba Ahí Hierro Vamos a ver A ver Uno Si es solo uno No me da miedo El problema es que haya más Vale No No hay más Bien Aquí vamos a coger Porque hemos puesto demasiadas Y no merece la pena Vale Bien La zona Está más o menos Dominada A ver Aquí dentro Habrá algo Vale no El otro lado Simplemente Vale Pues ya Ya está Es que me parece tan extraño Que haya solo esto Tío Me parece tan extraño Vale Ah vale 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 Cago en la leche Que solo me queda una antorcha Además Es el problema Vale Aquí hay otro Wither Y total Que no me están dando Ni cabezas Porque no tengo ni una sola cabeza Y he matado un montón Vale Aquí hay una cama Aquí hay un esqueletón Vale Vamos a Vamos un momento A zona segura Más o menos Vamos a comer Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es que claro Tampoco me gustaría Quedarme aquí Parado Pero veo poco Vamos a ver Vamos a recoger Unas pocas antorchas De abajo Que yo creo que hemos puesto Demasiadas Que no hay necesidad De poner tantas Esta por ejemplo La voy a quitar Si lo que me dan miedo Son estos bichos No me dan los Los zombies Y eso me da un poco más igual Vale Esta la puedo quitar De aquí yo creo también Y no nos va a dar Mayor dolor de cabeza Lo que si que voy a abrir Es esto Por si acaso Hay que salir corriendo Vale Es que así tenemos Madre mía Que mal lo he hecho Por favor Vamos a ver Venga A ver Es que me había quedado callado Pero es que Vale Nada aquí No hay peligro aparente No hay peligro aparente Bloques tenemos O sea Nos quedan 29 Pero los tenemos que gestionar Bastante bien Porque si no Va a ser un problema Vale Vale Bueno pues por aquí No parece haber Nada más La verdad es que me parece Bastante poco Aquí para arriba Que encontramos No puede quedar aquí la cosa Casi con toda seguridad Mira donde hay Wither Vale Vale Ahí hay otro Otro de estos de Wither Vale Pues Esto está muy chungalí Vale Madre mía Madre mía Estamos chungos Chavales Estamos muy chungos Vamos a comer Vamos a comer Y lo vamos a dejar Por el capítulo de hoy Vamos por el minuto 22 Vamos a terminar Esta Este tema Mañana Quizá me vaya a casa Plante los árboles Si tenga mañana Manzanas de oro preparadas O algo Para el ataque Obviamente Mañana Haremos este Y otro más Me interesaría ir al Al Wither Al bueno Al gordo O sea que Ya veremos Pues nada chavales Espero que os haya gustado Que os suscribáis a mi canal Madre mía Y es que no me sueltan Ni una sola cabeza Que es que es lo interesante Pues nada chicos Un gran abrazo Espero que os guste Compartidlo con vuestros amigos El día de hoy Ha estado súper interesante Hemos completado Este bicho Lo único que falta arriba Es matar Wither A tope Para conseguir Tres cabezas de Wither Míralo Si es que Aparecen por todos lados Vale